saludos familia de la colección sean bienvenidos a mi canal hoy les traigo otra hermosa pieza muy diferente parece que otra vez hice un vídeo ahora voy a explicar con más detalles que es un time de 1982 no me marc que quiere decir que no le marcaron la letra p de persilvania ok como por ejemplo lo puede explicar que tenemos un time del 2020 del año pasado aquí mismo tenemos la casa de la casa de la moneda de persilvania que en la casa la marca y letra p y en ese año del 82 esta pieza no la marcaron como no me marca una hermosa pieza certificada por la compañía ana aquí tenemos la compañía la certificación usa usa 1982 que no me marc guanda en una hermosa pieza aquí no tiene dibujada en el papel que no está marcada del lado reverso esta hermosa pieza y aquí en aquella época la certificaba y las metían en estas cláusulas ahora mismo lo puedo explicar es una hermosa pieza que aquí está supuestamente trae la letra p pero por error se les olvidaron a ellos de la casa no le pusieron el año no le pusieron la letra p perdón la marca de la marca de la letra p de persilvania tiene un super grado muy bueno y dice que está en m60 que 63 65 muy hermoso está valorada por 500 dólar a 700 dólares porque esta hermosa pieza que iban así ante la certificaban así una hermosa pieza hermoso set hermoso estuche y cuando lo abrías te daba la sorpresa que estaba certificado por la compañía anana muy hermosa pieza ok en grados más altos yo he visto que se han ido un poco más caras pero tienen que ser de 67 68 grados super muy altos aquí tenemos el grado m 63 y le ponen esta horizontal que significa que tiene un m 65 ok de 63 brinca al 65 por eso les digo que está de 500 hacia adelante ok bueno familia la colección si no estás suscrito suscríbete comparte tus vídeos ok muy pronto también está haciendo la rifa a los mil suscriptores por eso entre más más rápido llegamos a la meta más rápido hacemos la rifa ok y a los 10 mil sus que a lo más tener los 10 mil suscriptores estará regalando seis hermosos álbumes también que son vacíos pero están en perfectas condiciones son nuevos para tu nueva colección que Dios me los bendiga y hasta luego vídeo bye y 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